Bueno chicos, tenemos un FIFA Poker lo primero antes de nada, ¿qué tal Spurs? Pues sufriendo mucho la verdad, pasándolo mal, hijo de puta Vale, os está vacilando, ir lo primero a la descripción, tendréis el vídeo de ida, este es el vídeo de vuelta Ir e informaros, ver eso que está sucediendo, ver lo que está sucediendo Y volvéis aquí porque vamos a finiquitar este FIFA Poker con monedas de FIFA 17 chicos Para más inri, ya sabéis que cuando sale un FIFA las monedas están ultra hiper mega caras Pues ahí está el tema de la salsa y lo guapo Vamos a hacer los 7 reservas, hicimos los 7 titulares en su canal Spurs, hay que darle cera al tema, lo siento Vamos allá tío, vamos a ver lo que pasa Abramos el primer reserva chicos Abramos allá Vamos allá, venga, vamos allá Tu puta vieja la coneja Bueno, empiezas tú, Vanes Vale, venga, 7k Son porteros, al menos lo que me tocó a mí 15k 20 23 Veo los 25 Venga, hablo yo, hables tú que los viste Hablo yo Trio de 85 No puede ser tío, no, no No, no te rías, de verdad Trio de 80 tío, trío de 80, joder No, no puede ser tío, no puede ser Vale, va, na tío, madre mía 3k No puede ser verdad tío Va, pues va Siguiente No puede ser verdad tío Hablo yo, ¿no? Sí 15k 35 No Lo veo, va, lo veo ¿Qué tienes? O sea, ¿qué tengo? Una pareja No, no tendrás un trío O un poco que no ¿Trio? No, dejar un poco de flores, tío ¿Sí? Sí, tío Vamos, 35 para mi madre mía Digo, es que no tenía nada Y digo, si no te la tiras En plan, farol Te va a ganar una Joder, macho Mierda Madre mía, 35 para tu tío López Va Vamos, va Siguiente Venga, siguiente Vamos Ahora hables tú, ¿no? Sí 10k 23 35 Veo 35 Pareja Full No, no, tío Pero, ¿cómo te saques un full, tío? Pero, o sea ¿Trucaste el puto FIFA Blogger? Nunca había tenido tan mal Nunca en un puto FIFA Poker había tenido tantas cosas No, pues está saliéndote justo en el FIFA Poker O sea, es que la clavaste, tío Me ha encolgado, tío Tercera carta afuera Estoy en déficit hasta ya con Hacienda Me están empezando a embargar aquí los bienes Arbeloa, vas a ir a vivir debajo del puente, hijo puta Vamos a por el cuarto Porta carta, tron Vamos No, tío, no, tío Hablas tú, ¿no? Hablo yo, no, sin final Hablas tú, habla 12K 25 Nah, tío, veo 25 No ¿Qué tienes? Buah Jardinito y el cuidado Vale, yo también Media ¿Qué dices? Sí ¿Más de 80 de media? Sí ¿Más de 85? Sí ¿Más de 90? No Yo tampoco No No, tío A ver, a ver ¿Más de 88? No 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 Tienes 88, ¿no? Sí, 88 86, tío, Ericksen, joder Venga, vaya depresión posparto que me te ha dado el rojo Vaya puta destrucción de oro, tío Que me te ha pegado Es presión posparta, tío Meca, chaval ¿Y cuánto eran? ¿25? 25, tío Lo Meca, tío Queden tres cartas, tío Y ya te debo No sé ni cuánto te debo, tío No sé, pero mucha pasta, eh Cuando salgan las matemáticas, tío Se me van a quedar los cojones al suelo, tío Vamos, vamos Vamos, quinta carta, tronco Meca, chaval Guau, pero es que... Es que me cuadra alguna o... Hables tú, tío Es que... 12K No, es que, a ver Hay que ser realistas, tío Tengo que tirarme un pisto aquí o algo En algún momento tengo que tirarme un pisto Para ver si cuela y tal 23 Siempre digo 23 Tengo el palo que le da 23K, tío 25, va Es que me vas a destruir A 50K, tío Me la sopla, tío Me la suda, tío Es que me la suda, tío Guau, te estás tirando aquí un poquito el farol, eh Un poquitín, tío Pero muy poco O sea, muy poco, tronco Venga, va 50K ¿Ves 50K? Sí, las veo Vale, ¿tienes algo ya? ¿De mano o una pareja o algo? Sí Vale, yo también Vale ¿Tienes más de una pareja? Sí Vale, toma 50K Vamos, joder Gané 50K Solo te debo 3 millones ya, coño ¿Qué tenías? Un trío, joder De 83 Está bien, tío Ahora mismo en tu canal me estás ganando de 2K Vaya barbaridad Solo te debo infinito del tuyo 2K de 17 Venga, vamos con el penúltimo Estás moviéndote ahí, tío Algo te salió Estás moviéndote en la silla Hijoputa, tío Vibrando ahí, tío Tocándote Ahí Ojalá tuviera ahí debajo del daño ¿Hables tú o hablo yo? Eh, tú Vale 150K Eres un puto tumbado, eh ¿Y lo que hay, vale? Se la regalo, 5K No te jode Bueno, anda Arran ¿Qué tenías? Es que si hubiera tenido algo voy Pero con nada Bueno, pues entonces teníais lo mismo que yo No Sí ¿Y qué carta alta tenías? Eh, Hull de 90 y algo, eh Creo De 91, no Oe, ¿cómo vas con un nada 150K? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Claro, sí, sí, claro Última carta Última carta, tío Ah Qué maravilla, tío La pena de que aquí no me vas a entrar, tío Va, a ver Eh ¿Hables tú, no? Sí 50K Es que me río por no llorar, tío Yo la última puta carta, tío Me lo juego con esta puta última carta, tío Y Mira, ¿sabes qué te digo? Tengo que de tiraros al río Veo 50K, tío Vale ¿Ves 50K? Sí Se frota las manos Nos está oliendo los dólares Está acariciando la pasta Veo 50K con un jardín de flores ¿No tienes nada? Nada Pareja de 80 No puede ser verdad, tronco No puede ser verdad, tío No puede ser verdad Y yo con Higuaín Todo gordo ahí Me cago en su puta madre Hijo de puta, tío Madre mía Vaya pelada, chaval Vaya pelada Vale Bueno, chicos Vamos a hacer una recapitulación rápida Spurs en el tercer y definitivo FIFA Poker Que era este Ya jugamos dos Durante lo que vino siendo FIFA 16 Este era para despedir FIFA 16 Y me acaba de pintar la puta cara Literalmente, chicos Así os lo digo Estaréis viendo aparecer en pantalla justo ahora El balance general Que lo habré calculado De los dos canales Spurs, la última pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo que es el método de pago? Pues no sé Pero que no me pille Hacienda Porque me lo voy a gastar todo en putas En barquitos Y en buena vida, tío En toquita Madre mía, chaval Buah, chaval La verdad que despediste el FIFA lo puto grande Buah, eh, eh El puto FIFA Poker definitivo Iba y Es que me follaba, tío Es que me destruiste, tío Es que no tenía argumentos No tenía Nada pa' jugarte, tronco No tenía nada pa' jugarte Bien me jode Y eso que Tampoco En esta vuelta Tampoco has ganado O sea, he ganado por tanto Pero es que la ida, tío La ida fue una O sea Te lo va a bloquear por violación Sí, sí, sí Va a tener que subir en brazer Bueno, chicos Pues lo dicho Si no fuisteis al canal de Spursuit Suscribiros Dejar aquí un like Dejar un like en el canal de Spursito también Ya veis Despedimos FIFA 16 De esta manera Espero que en FIFA 17 Volvamos a tener un poco de salseo Y vuelva el agua a su cauce Que viene siendo El tema de que nos suceda esto más Muchísimas gracias, Spursito, manes De nada, tío Me ha visto así un poco la camisa En plan narco Porque no estás Estás en plan narcos, ¿no? Bueno Ya sabes cómo acaba el de narcos O sea que Ándate con ojo, macho Un abrazo, chicos Un abrazo, Spursito Chao Chao, guajes, chao Hijo puta